Muchas gracias por acompañarnos. Soy Diego Kelly, socio del equipo laboral de Marval. Tenemos un gran panel, yo los voy a estar acompañando en este panel que tenemos con este excelente grupo de panelistas que nos acompaña. Vamos a estar viendo tendencias en compensaciones, beneficios y retención de talento. La verdad que es un tema que siempre ha sido súper interesante para directores de legales, pero especialmente para tantos colegas de recursos humanos que nos acompañan hoy. Históricamente importante, pero especialmente en el contexto actual, a punto tal que realmente es un tema central al que le damos este panel tan importante. Y si hablamos de compensaciones, nada mejor que tener a Mercer, una consultora que no requiere presentación líder mundial a nivel relevamiento de información y compensaciones. Y nos acompañan de Mercer Ivana Thornton, presidenta y directora de Carrier, y Julieta Doldo, directora de Mercer Marsh Beneficios. Ivana y Julieta nos van a compartir muy generosamente su relevamiento súper reciente, resultados actualizados al minuto que vienen haciendo. Y algo que van a ver, que es un hilo conductor que vamos a tratar de tener durante todo el día, que es tener una mirada práctica, que es no solamente contarles los datos, nuestros conceptos técnicos legales, sino que puedan compartir experiencias de las propias organizaciones implementando estos beneficios. Y para eso nos acompañan Andrea Forte, directora de People de CAVAC, y Juan Castañaro, director de Rewards, Planning Analytics and People Solutions, de PedidoYa. La idea es que podamos entre todos compartir experiencias y a partir de ahí ver lo que podemos hacer a futuro para enfrentar esta coyuntura. Con lo cual, hechas las presentaciones, las dejo con Ivana, que nos va a contar, nos va a explicar y describir y nos va a navegar en el último relevamiento de Mercer. Bueno, gracias. Gracias, Diego y a Marval por la invitación. Un placer estar con mis compañeros panelistas y con todos ustedes. Bueno, yo muy rápido voy a compartir datos del último relevamiento que salió a inicios de este año, perdón, de esta semana, no de este año, ya vamos por el cuarto este año, que van a aparecer en la pantalla, pero los datos que van a aparecer en la pantalla son de 2024 y quería tomarme dos minutos menos para recapitular qué pasó en el 2023. ¿Cómo cerró el año? 2023, según nuestros relevamientos a nivel mediana, mercado general, siempre voy a estar hablando sin apertura por industria, el resultado fue 166% de incremento total anual, con una inflación que, como saben, fue del 211%. Entonces, básicamente lo que todos vivimos, que hoy ya parece muy lejano, fue todos en general cerramos el año muy desfasado respecto a la inflación, porque nos sorprendió una inflación altísima, particularmente en diciembre y con un comienzo también muy alto en enero. Lo que notamos en enero a raíz de esto fue varias compañías, aproximadamente 40 compañías de las más o menos 500 que participan en nuestros relevamientos, que decidieron hacer un catch-up, el famoso catch-up que muchos escucharon de hicimos o no hicimos catch-up a inicio de año. Bueno, en la gran mayoría de los casos, ese catch-up se hizo entre enero y febrero, estuvo entre un 10 y un 30%, mediana 20%, y cuando nosotros sumamos a ese 166% ese catch-up nos da que algunas compañías terminaron el año cerca del 200%, 203%, debajo de la inflación, pero claramente más cerca. De vuelta, esto no se ejecutó en diciembre, sino que se ejecutó el año siguiente, a principios de este año. Entonces, primer punto, cómo comenzó la historia 2024, con mucho trabajo de ver si podíamos o no podíamos dar catch-up y cómo lo hacíamos. Después, y esto parece que pasó mil años, pero es muy reciente, tuvimos unos meses de inflación muy complicados, y ahora sí voy a ir a esta diapositiva, donde arrancamos con un pronóstico de inflación muy alto, lo que van a ver en el gráfico de la derecha, si no me falla porque estoy de espaldas, es de los cuatro relevamientos que hicimos, cómo fue evolucionando la tendencia a inflación y en relación a eso, el pronóstico de incrementos. Y como Argentina siempre te sorprende, podríamos decir que este es el primer relevamiento desde la pandemia en donde nos está dando un incremento salarial, unos puntos por encima de la inflación. Nosotros para la inflación seguimos el Latin Focus Consensus, que es un promedio de varias fuentes. Hoy la última edición de este reporte está hablando de una inflación pronosticada de 190%, o sea, por debajo de ese 200% que teníamos en la cabeza. Y lo que estamos viendo es que las compañías han empezado a revisar ese incremento hacia la baja y se movió de una edición a la otra 2% hacia la baja a la mediana. A pesar de eso, y en la siguiente diapositiva, todavía hay un pedido de más. ¿Se acuerdan que en el último tiempo preguntábamos cuánto tenés aprobado y cuánto tenés pedido pendiente de aprobar? Ese pedido pendiente de aprobar es 204, lo cual significaría que hay más gap a la alza respecto a la inflación, pero con un escenario del 211%. Entonces, ¿cómo se puede leer esto? Bueno, básicamente hay todavía un rezago, o si quieren, se puede leer de dos maneras, un cierto escepticismo respecto a que la inflación va a estar por debajo del 200%, eso podría ser un escenario, pero el otro escenario puede ser que, de la misma manera que particularmente las subsidiarias de multinacional tuvieron dificultad para convencer a los corporativos para subir el incremento y subir el pronóstico de inflación, esa poca agilidad también se ve en lo contrario, es decir, en bajar ese escenario de inflación y bajar el incremento. ¿Y cómo lo vemos claramente a eso? Cuando uno ve cuánto tiene pensado incrementar las compañías de headquarter nacional y las subsidiarias, las compañías de headquarter nacional, la mediana está en 194%, o sea, bajaron más, bajaron más de dos puntos de un relevamiento al otro, mientras que las subsidiarias están en 197. Entonces, de la misma manera que cuando la inflación se disparó, las compañías de origen nacional subían más rápidamente, tanto en su pronóstico de incremento como en su pronóstico de inflación, lo contrario también es cierto, lo están bajando más rápidamente. Entonces, ¿qué estamos viendo? Bueno, frente al desacelere de la inflación, un desacelere del pronóstico salarial que va un poquito más lento, pero que está sucediendo, todavía estamos en un momento de mucha incertidumbre, los que hace años que trabajamos con compensaciones, y mis colegas no me van a dejar mentir, el año recién empieza para nosotros y nada está dicho, y una señal clara de esto es que sigue como práctica más prevalente al menos una revisión cada dos meses, eso no cambió, seguimos, a pesar de que la inflación se está desacelerando, no cambió esa tendencia, sigue la tendencia de que las empresas nacionales revisen ocho veces al año, es decir, bajaron el incremento, pero no bajaron la cantidad de revisiones, con lo cual yo para cerrar este punto diría, si bien estamos viendo un mercado que se está empezando a desacelerar en términos de incrementos por el desaceleramiento de la inflación, seguimos con una idea de revisar frecuentemente, ver esto cómo evoluciona. En la siguiente diapositiva, solo para que lo tengan, no voy a puntualizar ahí, hay una apertura de industrias, de industrias que están incrementando más, incrementando menos, yo siempre lo digo y hay una clara señal de esto, en contextos como este es donde más dispersión vamos a ver entre industrias, cuanto menos claro está el panorama, en general más se dispersan las industrias en función de la realidad de cada una, incluso la realidad de cada compañía dentro de la industria, entonces qué podemos esperar, más dispersión por industrias, sin duda. Eso respecto a incrementos. Después sumo dos elementos más. El siguiente que creo que va a ser un tema del panel también es pago de moneda extranjera. ¿Se acuerdan que hemos dicho que el pago de moneda extranjera era una práctica? Es una práctica de nicho que generalmente abarca empresas nativas digitales, que tenemos a dos compañeros de ahí en este panel, y un segmento ejecutivo, sobre todo si tienen scope de más de un país, regional o subregional. Esos eran grandes rasgos, la elegibilidad, por supuesto que hay excepciones, y siempre cuando hablamos de pago de moneda extranjera hablábamos de la fijación de la compensación en dólares, que existe, pero que es menos prevalente, o la fijación de la compensación en pesos, que luego se convertía a tipo de cambio oficial y se pagaba, por supuesto haciendo todos los aportes legales, el abogado no me va a dejar decir lo contrario, y de hecho las compañías así lo hacían, o así lo hacen, pagar, digamos, total o parcialmente en moneda dura, ya sea acá, muy pocos casos, o afuera. ¿Qué pasa con esa práctica? Esa práctica era muy atractiva, la última, cuando había un gran spread entre el dólar oficial y el dólar blue, el dólar al que podía acceder una persona. Hoy esa brecha es muy chica comparativamente, entonces la pregunta que nos hacen los clientes es, bueno, ¿las compañías están deshaciendo esa práctica? Acá ya nos contarán Juan y André qué piensan, pero lo que yo veo, y me pueden corregir si no es el caso, es que todavía esa práctica existe, existe, obviamente hay conciencia de que tiene menos fuerza, pero existe, hay muchas compañías que lo tenían implementado exclusivamente para el bono, entonces los bonos ya se pagaron, hasta el año que viene puede ser otro país, otra Argentina, entonces por ahora lo dejo y después veo, quienes lo tienen vinculado a un salario base, yo no estoy viendo que lo desarticulen, sí, obviamente, quizás es un poco menos atractiva, pero así todo no deja de ser atractivo. Y después el último punto para darle pie a Juli tiene que ver con qué otras medidas se están tomando las compañías frente a este contexto de alta inflación. Y ahí lo que quería comentar es, lo que estamos viendo es más o menos un tercio de las compañías en nuestros relevamientos nos dicen estamos haciendo otras cosas o pensamos hacer otras cosas. En el último tiempo, fin del año pasado, surgió mucho dentro de las acciones todo lo que era el adelanto, muchos de ustedes adelantaron a Aguinaldo, quienes pudieron adelantaron el bono, esto, el Aguinaldo está presente y puede ser una acción, ya estamos cerca del medio Aguinaldo de junio, esa podría ser una acción, pero la verdad es que por este contexto lo que aparece con más prevalencia tiene que ver con la revisión de beneficios. Y creo que ese es un buen pie para Juli para que cuente el tema de beneficios. Gracias, Ibi. ¿Juli? Bueno, sí, no sé si se me escucha, ¿se escucha bien ahí? ¿Está saliendo? ¿Sí? No, no, ¿sí? No. Hernán, me parece que no le estás... ¿Se escucha? Bueno. Sí, como plantea Ibi, y ahí les trajimos material también recién salido del horno, como decimos nosotros, un informe global justamente que incluye a Argentina, que se llama People Risk, que es gratuito, lo pueden descargar si lo siguen a través de LinkedIn en Mercer o March Latinoamérica, van a encontrar este informe, que es un informe global, donde participaron 110 compañías de Argentina, y donde, ¿por qué lo traemos? ¿Por qué es importante? Porque el informe habla de riesgos de las personas, y acá entra todo el paraguas que tiene que ver con los beneficios, el bienestar, ¿por qué? Porque las empresas, como ven ahí, contestaron que ven dos grandes amenazas dentro de su fuerza laboral, que tiene que ver justamente con el cambio, la disrupción, la tecnología, y el otro gran tema tiene que ver con la salud y el bienestar, que sigue estando en el centro de escena, después nuestros colegas nos contarán qué están haciendo en sus compañías, pero sigue estando en el centro de la escena, sobre todo en el post-pandemia. Otro dato no menor es que 3 de cada 5 empresas contestaron que la salud mental hoy es un gran tema, porque ven justamente este deterioro en su fuerza laboral, y el 56%, y ahora vamos a hacer un zoom muy rápido en lo que es el sistema de salud argentino, y no estoy diciendo ninguna novedad, se ha ido deteriorando, y todos serán más que testigos de esto, justamente producto del tema de los aumentos y demás que hoy está muy en boga. Y el último punto que tiene relación con lo que dice Ivana, por supuesto que el informe es mucho más extenso, pero trajimos acá como los grandes highlights, tiene que ver con que el 45% de las empresas encuestadas justamente estaban muy preocupadas por la imposibilidad o la falta de posibilidades de crecer profesionalmente, de dar oportunidades a la gente frente a la escalada de la inflación y el acompañamiento salarial que no permitió en los últimos por lo menos 2 años tener tanto reconocimiento por performance y no por lo que era la inflación a esos niveles. Y en la siguiente, simplemente les vamos a compartir acá, no voy a ahondar demasiado, pero sí contarles, nosotros hicimos desde el mes de, en realidad desde diciembre, cuando vimos que era un tema de agenda, la salud, que es el beneficio más valorado de nuestra fuerza laboral, y lo sigue siendo, y les diría que hoy más que nunca, hicimos otra encuesta donde participaron 74 empresas también, pero de Argentina, y específicamente, y Diego nos puede ayudar ahí con su mirada legal, nos preguntaban, empezamos a recibir consultas, ¿qué pasa? ¿El DNU sale, no sale? ¿Es legal, no es legal? ¿Tengo la de convenio? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ahí salimos a encuestar y el 86% de esas empresas nos dijo que no le alcanzaban hoy los aportes y contribuciones, producto también de ese retraso salarial para poder cubrir lo que era el plan médico. El 92% lo cubren las empresas, como dice ahí, y solo el 59% del 100% estaba haciendo alguna acción que tenía que ver con revisión de planes o control de padrones y demás. Muchos estaban pensando en cambiar de proveedor o estaban viendo detener una política porque no la tenían, de otorgamiento, de elegibilidad, del beneficio, y el otro punto era que el 18% pensaba que no eran competitivos sus planes. Entonces, ahí varias preguntas, ¿qué está haciendo el otro 40% que no está controlando, no está viendo? Digo, ahí hay una posible fuga de ahorros para la empresa, es importante revisar ese punto. La inflación, como ustedes saben, los aumentos llegaron al 165% promedio. Hoy estamos ahí en un gris porque todavía no sabemos cómo se va a devolver eso. Solo una prepaga salió a decir ayer cómo pensaba facturar, el resto lo está viendo. Algunas ya dijeron que no van a aumentar en mayo, otras están hablando un 9%, otras están diciendo que van a seguir el IPC a lo que va del año, digamos, lo que resta del año. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué acciones podemos hacer nosotros desde lo legal, desde nuestra empresa, más allá, digamos, de lo que haga el mercado? Es esto, administrar, o sea, tener una mirada de administración de los recursos. Digo, eso lo podemos hacer más allá de todo. Administrar eficientemente, controlando padrones, haciendo auditorías. El otro punto es la comunicación. Podés dar el mejor beneficio si lo comunicaste mal, no tiene impacto. Tener muy en claro justamente la propuesta de valor, ¿no? Que es esto de lo que hablaba Ivana con respecto a los beneficios. Así que, más o menos, eso es el mensaje que les queríamos dejar. Perdón, Diego, te interrumpo. Me olvidé de decir algo que creo que es importante frente a la baja del incremento. Cuando uno mira las estadísticas, en general el incremento acumulado al Q2 se mantiene, donde estamos previendo las compañías desaceleradas en la segunda mitad del año. Entonces, cuando uno ve dónde se redujo ese 2% a nivel de mediana, tiene que ver con, bueno, si esto se está desacelerando tan rápidamente y continúa con esa tendencia, entonces, evidentemente, el segundo semestre vamos a llegar a esa inflación de un dígito del 5% más antes de lo que creíamos. Entonces, esa baja se ve en los aumentos previstos para el Q3 y el Q4, ¿no? Argentina te desafía hasta con las buenas noticias cuando baja la inflación. Claro, bueno, y cuando baja la inflación y sube el incremento y pareciera que empezamos a recuperar poder adquisitivo, creo que igual todos estamos como cautos, ¿no? Todavía hay mucho por jugar. Y encima con el perfil de compañías con los que trabajamos todos, las decisiones no es que te juntás a una mesa, la tomás, todas las tomás con tiempo, con plazo y, bueno, seguir el ritmo al que está yendo Argentina, que va históricamente y que va especialmente ahora, es difícil. Y la verdad me da un buen pie para preguntarte, Juan, ¿qué están haciendo? ¿Cómo están manejando ustedes la política salarial para este año? ¿Cómo van a manejar las revisiones salariales y seguir con este contexto? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá. La verdad que desde... quiero hacer un poco de retroceso hacia atrás, ¿no? Porque la política nuestra viene cambiando, como el resto del mercado, ya desde el 2022, en donde empezamos a tener una prevalencia de ajustes, ya no de dos veces al año, que era lo más normal dentro del mercado, sino empezar a tener trimestrales. Y ahí sentíamos que estábamos teniendo una propuesta de valor súper atractiva, hasta que vino el 2023 y nos dio un golpe a todos los que hacemos compensaciones y decir, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y ahí empezamos a tener estos famosos ajustes que no los tenés planificados del todo. Que dentro de la dinámica de una compañía como pedido ya, compañía tecnológica, que igualmente forma parte de un grupo alemán, por suerte con mucha autonomía, es decir, que esa ida y vuelta con la compañía global tal vez no es tan duro, pero sí internamente tenemos que tener cierta planificación y estar como muy atento a lo que íbamos a hacer. Y lo que definimos en conjunto con nuestro equipo de liderazgo fue tomar como dos conceptos básicos para lo que va a ser nuestra estrategia de compensaciones. Una es la velocidad y otra es la creatividad. Velocidad en términos de decidir las cosas rápidas, como dice la palabra, y también entendiendo que un contexto como esto te da cierta oportunidad. Vos te podés equivocar un mes, podés proyectar un mes un poquito más, el mes siguiente con los niveles de inflación que tenemos te lo permite corregir. Obviamente sin romper nada, siendo muy cautos y demás, pero bueno, nos tenemos que mover rápido porque nuestro mercado de tecnología te lo exige. Y el otro punto que les decía es la creatividad. Entonces ahí empieza a jugar de qué manera, de alguna manera buscamos poder darle a las personas, a nuestros equipos, definiciones rápidas, plata en el bolsillo, que es lo que al final del día necesitan, y sin romper esta dinámica del negocio, sin romper los pianeles de nuestro negocio. Entonces ahí empieza a jugar esa creatividad. A veces nos ponemos como muy creativos entre todo el segmento y desde 2023 diría que por WhatsApp hablo más con gente como André o Pares que con mi propia familia. Y el típico, che, ¿qué estás haciendo vos? Es la frase más común. Pero empezamos a tener estas acciones, como decía recién Ivana, de adelantos de Ainaldo, adelantos de Bono, empezar a jugar con algunos conceptos no remunerativos como la conectividad por el producto del teletrabajo, para darle mucho más power a esa propuesta de valor, que la gente sienta que estamos acompañando en este contexto muy difícil, con la mirada siempre de cómo esto impacta en el negocio. Así que en resumen, sí estamos tratando de tener ajustes mucho más periódicos de lo normal, y un factor clave, y con esto ahí cierro, es la comunicación. Muchas veces es, en febrero ya sabíamos lo que íbamos a hacer, en marzo también, y tal vez no sabía exactamente cuál iba a ser el porcentaje, pero avisarle a la gente de que hay una nueva instancia en marzo, ya le da la tranquilidad de que su salario va a estar siendo revisado nuevamente. Y eso nos sirvió muchísimo. Buenísimo. Le da la tranquilidad y a vos te permite manejar la conversación. Un poquito de aire también. Y liderar la conversación. Vos podés, siempre de buena fe, siempre marcando, siendo abierto y transparente con la gente, pero vos también marcando el camino, porque si no me imagino que se te descontrola con todo el mundo haciendo pedidos, porque todo el mundo tiene necesidades comprensibles. Súper. ¿Y en Kavak, Andrea? Y en Kavak tenemos varios factores. Uno de los que nos han servido en algún momento, cuando tuvimos una mega expansión y había que crecer fuerte, fue justamente el tema de la moneda dura. Nuestro partilidad de tecnología y de productos son, digamos, de los beneficiados, si querés, por ese régimen. No es algo nuevo. De hecho, creo que desde 2018, varias startups que han llegado al país o se han formado acá, empezaron con esa metodología. Y creo que puntualmente, para lo que es el segmento de tecnología, es una de las principales herramientas. Que justamente no es el público con el que sí tenemos que trabajar este tipo de acciones de la velocidad del poder dar respuesta o la anticipación de estamos revisándolo. Sin embargo, sí es un factor súper importante. Hoy, puntualmente, para lo que es la nómina que tenemos en pesos, las prácticas que mantenemos en la mayoría de las compañías son las mismas, son similares y podemos quizás tener diferencia en los meses en los que implementamos, pero se sabe más o menos qué es lo que solemos hacer, obviamente alineados a nuestro pianel. Y también al mercado para tratar de no romper lo que están haciendo otros colegas que después, en algún punto, nos pueda perjudicar a futuro. Y puntualmente, con el tema de lo que es moneda dura, y ahí sí, lo que en su momento fue una mega, digamos, ventaja, incluso el año pasado con las brechas tan amplias que tuvimos y demás, ahí sí creo que este año va a ser el desafío. Hoy por hoy sigue siendo algo atractivo, a pesar de que si uno hace bien los análisis, creo que con la velocidad que se vienen ajustando los salarios en pesos, a veces es más conveniente cobrar en pesos que en dólares. Sin embargo, creo que para el mercado está instalado en que es mucho mejor y es más competitivo asegurar una oferta quizás donde le asegura su salario, se va a mover con el dólar o le vas a dar el dólar en mano, que pasarlo a pesos. Entonces, en este momento creo que si bien mantenemos las mismas estrategias, estamos todos los que manejamos mismos rubros de compañías a la expectativa de ver qué pasa en este Q2, porque tal como decía Ivana, Q1 fue un montón de decisiones para distintos segmentos, para distintos públicos, qué hacemos con los especificados, qué hacemos con el resto, por lo general pagás bono, corres procesos de performance, el mérito te ayuda, pero bueno, creo que ahora los próximos trimestres que se vienen van a ser el desafío de qué hacemos y qué condiciones están las compañías para acompañar lo que necesitamos para poder tener a nuestros colaboradores contentos y full engage con el propósito de la compañía. Es clave el engagement. Totalmente. Es lo único que te... Bueno, no voy a hablar yo de esto, ustedes son los especialistas, pero de tantos años uno lo va incorporando y aprendiendo que el engagement es lo único que te funciona para que a largo plazo la gente rinda. Me pareció buenísimo lo que decías, o sea, el desafío es, centralizándonos en el pago en moneda dura, es que el pago en moneda dura siga siendo atractivo aún sin brecha, o aún con brecha menor, que cuando empezamos con todo este tema, hace tantos años con nuestro primer punto de vista que publicamos, era como mucho más straightforward el tema, porque había una brecha, estaba el cepo, era mucho más fácil de vender, de explicar, era más atractivo. Esto que decías vos, Andrés, yo también lo aprendí mucho de trabajar con ustedes, cómo la gente que tiene el sueldo en dólares realmente le resulta como atractivo ese anclaje, pero en compañías de primer nivel como ustedes, como los que están en el auditorio, donde la gente sepa que hay un seguimiento en cuanto a sus aumentos en pesos, el tema del pago en estar especificado y que el dólar te quede solo como moneda de pago y no como sueldo, termina siendo un win-win para las dos partes, porque el empleado sigue con su salario en pesos evolucionando y no tenés que explicar en Alemania que el sueldo en dólares se lo vas a aumentar a tipo de cambio de dólar, cuando en realidad la inflación le corre en pesos, y sin embargo pueden tener acceso a los dólares también. Un comentario brevísimo, legal, que lo dijo Ibi a la pasada, por supuesto siempre cuando estamos hablando de pagos en moneda dura, estamos hablando de pagos registrados en Argentina, de pagos donde se pagan todos los impuestos, las cargas sociales, etcétera, que simplemente buscando la ingeniería para poder convertir el sueldo, sea el bruto o sea el neto, a dólares, consiguiendo esos dólares, se consigue un beneficio enorme para la gente y que realmente funciona y funciona muy bien. Con lo cual, la verdad que eso me parece un tema muy interesante también. En términos de beneficios, cómo están manejando todo lo que nos comentaba Juli en pedido ya, la otra vez hablábamos con vos Juanca del tema wellness y cómo lo están manejando, y me parece interesantísimo si nos podés contar esto de no solo tener las políticas, y esto en relación también con lo que decía Andrés sobre comunicación, sobre llegarle a la gente, generar el engagement, es no tener las políticas como me decías la otra vez, sino aplicarlas, sino conocerlas y capacitarle a la gente. Te spoileé la mitad de la respuesta, pero dale. ¿Es tal cual lo que vos decís? No, mentira. Bueno, sin dudas a nivel de beneficios y cada uno en su segmento de industria, por lo menos desde mi punto de vista, termina siendo una especie de commodity. O sea, más o menos en industrias tech tenemos un mismo esquema de beneficios, en industrias de consumo masivo parecido, y así cada una de las industrias termina teniendo una propuesta de valor muy similar en cuanto a beneficios. En donde sí creo que está la diferencia, y acá es en donde entra esto que vos estabas contando, es en cómo haces uso justamente de alguno de tus beneficios que estás proponiendo para diferenciarte de la competencia. El ejemplo puntual es, retomo tiempo atrás, pandemia, salud mental, well-being, empezó a ser foco por lo que estábamos atravesando a nivel mundial, y ahí empezaron a surgir nuevas propuestas. Entonces, desde el lado de Pidoyam, incorporamos un programa de well-being, en donde ya teníamos todo lo que es actividades in-house físicas, más atenciones específicas para el empleado, o sea, el típico programa de asistencia del empleado, que es como súper general, psicológica, impositiva, legal, un montón de cuestiones, lo lanzábamos con bombos y platillos, qué bueno que está este beneficio, genial, cuando empezamos a ver tasa de uso, estaba más cerca del 0% que de otra cosa. Entonces, a principios de este año nos replanteamos si el beneficio tiene sentido o no. Y llegamos a la conclusión de que el beneficio sí tiene sentido, que es algo que los equipos necesitan, que well-being sigue siendo parte, core de la propuesta de valor de beneficios, pero que había algo que teníamos que hacer distinto. Entonces, lo que nos dimos cuenta es la forma en que lo estamos comunicando no era la más asertiva, no era la mejor, ni tampoco cómo estábamos preparando a la organización para adaptar ese beneficio. Y cuando digo adaptar a la organización, hablo de qué herramientas le damos, por ejemplo, al equipo de liderazgo, cuando tiene algún tipo de situación con uno de sus miembros del equipo, en donde necesita ese tipo de atención y de asistencia. Entonces, a partir de ahí, empezamos a trabajar con algo que es justamente preparar al liderazgo con respecto a la salud mental, a través de charlas, capacitaciones, una guía en donde qué es lo que esperamos de vos como líder ante una situación, qué herramientas tiene pedido ya y de qué manera vos podés adaptar, podés acompañar a esa persona. De manera tal de que todos entendamos, por ejemplo, lo que es salud mental de una misma manera, todos dentro de la compañía sepamos qué hacer y todos vayamos entendiendo cuál es nuestra responsabilidad ante una situación así. Esa parte todavía no la lanzamos, está en proceso de ser trabajada, pero sí metimos mucho foco en la comunicación del programa de Wellbeing y de asistencia. Y en lo que va de este Q, en donde ya lo hicimos, ese número que era más cerca del 0%, ya empezó a subir a cerca del 2%. Que parece muy poco, pero cuando vamos a hacer un bench, 2% es lo que se termina utilizando en las compañías ese típico programa. Con lo cual, el éxito no está garantizado cuando lanzás las cosas. Simplemente es, la organización se tiene que preparar para ese nuevo beneficio, y más cuando hablamos de Wellbeing, y desde el lado nuestro, la comunicación tiene que ser lo más específica, lo más asertiva y directa posible para que justamente este beneficio tenga el uso que queremos que tenga. El 80% de los problemas son de comunicación. En la vida, en las organizaciones, en las familias. O sea, lo que no puedas transmitir adecuadamente, después, sobre todo en una organización, se te multiplica y te hace una bola de nieve que... Y esa bola de nieve también no se te construye cuando están como ustedes, encima de los temas y liderando los temas y viendo cómo llevarlos adelante. Y también, para pensar en el otro ángulo que teníamos en el panel, que es retención de talento. Obviamente, todo lo que venimos hablando tiene que ver con retención de talento, porque cómo me comunique, cómo sea una buena organización, cómo pague bien, cómo acompaña a la gente en estos momentos de incertidumbre, es clave para atraer y retener. Pero si a largo plazo quiero buscar, ¿cómo están manejando el tema del TI en CAVAC? Y eso fue un gran desafío en su momento. En este momento vuelvo a nuestros inicios, si querés, del desarrollo y la expansión del hub tecnológico, que eso justamente es una empresa mexicana, CAVAC, para quien no sabe. El hub tecnológico lo tenemos acá en Argentina, por la calidad del talento y porque era uno de los mercados donde realmente se podía crecer muy rápido. Y bueno, una de las herramientas más allá del pago de moneda dura, que obviamente para ese tipo de perfiles era lo que en ese momento más nos iba a servir, sí se empezó a evaluar el tema de los programas de long-term, que nosotros estamos acostumbrados por lo general a verlos en la mayoría de las industrias, en los perfiles más ejecutivos. Y no hace muchos años creo que la mayoría de las empresas similares a las nuestras lo que empezó a ver es si con ese tipo de herramientas, que eran más líquidas a largo plazo, podíamos asegurarnos de que estos perfiles, que suelen ser más volátiles en el mercado, los pudiéramos retener más tiempo. Eso hace que empresas quizás como las nuestras ofrezcan este tipo de programas para perfiles mucho más junior, que por lo general no es lo que ellos terminan valorando. Pero aún así, sí sigue siendo una herramienta de atracción, porque el total comp se convierte en algo mucho más potente a la hora de decir, si yo te estoy dando tu salario base, estas herramientas a largo plazo, y te prometo un acompañamiento para tu desarrollo, todo esto va a ir creciendo y cada vez va a ir siendo más grande. Entonces hoy sí consideramos que es una de las herramientas. Obviamente volvemos a que en este país la liquidez y la solidez de la moneda en que lo vayas a pagar a eso, obviamente te va a variar la percepción del empleado. Porque te vuelve a jugar el tema moneda dura y temas cambiarios y cómo lo puedes hacer, pero lo bueno es que para tener idea fuerza se sigue pudiendo hacer, lo están aplicando sin problema, obviamente con algún desafío, pero lo siguen pudiendo aplicar y sostener sin problema. Sí, totalmente, y creo que volvemos a esto de la comunicación. Cuando uno va a proponer, digamos, cuando quiere atraer a alguien o mismo retener, es cómo comunicas la propuesta de valor completa, cómo entra tu salario, cómo entran estos programas a largo plazo, cómo entran los beneficios, el acompañamiento, no solamente el saber que tengo el beneficio, sino que lo puedo utilizar, la flexibilidad, de qué me sirve comunicar, home office, viernes flex, cantidad de vacaciones y después no te permito que te lo tomes. Conecta perfecto con lo de Juanca sobre no es tener la política, la política es aplicarla y que la gente la entienda y la reciba bien. Y saliendo del caso de Kavak, en general, ¿qué están viendo en temas del TI civil? Bueno, me parecía súper interesante lo que decía André, porque en general en el mundo, y André lo sabe, seguramente nos ha escuchado, hay una tendencia filosófica de ir extendiendo los esquemas de largo plazo, que como bien decía André, en general la industria de tecnología suele ser la pionera en muchas cosas, en esto también nació en la industria de tecnología esta idea de decir, bueno, yo tengo que ir ampliando la elegibilidad a niveles inferiores de la pirámide. Esto en Argentina, como dice André, se marcó mucho en la industria de tecnología bajando a niveles, ya diría, ni siquiera de managers, en algunos casos roles de especialistas, perfiles clave. Perdón, la primera vez que fui a una compañía me dijo, no, no, lo aplicamos para todos. Exacto. Para todos, yo venía a ver el del CIO, nada más. Exacto, y cuál es la filosofía de esto, en el fondo todos vamos en busca de una mayor agilidad, de una mayor autonomía, y el incentivo a largo plazo filosóficamente se diseñó para lograr un mayor alineamiento entre el management y el dueño, o el accionista o los accionistas. Entonces decir, bueno, si yo doy un incentivo a largo plazo, de alguna manera fomento en la medida que voy ampliando la elegibilidad esa mentalidad de alineamiento con el dueño. Entonces, un poco para decir que filosóficamente, hacia ahí vamos, ¿sí? Nosotros siempre dijimos en Mercer que si no tenías la posibilidad de dolarizar, tratarás de pedir que el corporativo te diera la posibilidad de ampliar el otorgamiento de long-term incentives, porque para mí es el esquema ideal en términos de retención y de alineamiento. Generalmente uno tiene un best-in, no se paga todo el primer año, es cierto que las tecnológicas suelen tener un best-in más acelerado, pero aún así ayuda a la retención, ayuda al alineamiento. Y yo sumaría un tercer elemento que a veces no miramos, es que muchas de las acciones de nuestras compañías rinden y crecen muy bien, con lo cual hasta desde el punto de vista de la inversión suele ser muy bueno. Lo que te otorgan hoy, dentro de un año cuando lo vas a ver y podés hacer el besteo, te sorprendés gratamente decir, che, al final era más incluso de lo que me prometieron. Pero esto te lo linkeo con un último punto, que es que ahí es donde me parece tenemos que trabajar en la comunicación y en la educación financiera. Esto que quizás nosotros, por el entorno en el que nos movemos, por los conocimientos técnicos que tenemos, es obvio, cuando vos hablas con un colaborador, quizás no es tan obvio qué significa un otorgamiento a largo plazo, el hecho de que te estoy dando una acción que cotiza en moneda extranjera, que son dólares o euros o lo que sea, que si la acción sube vos vas a tener más dinero. Todo esto que nosotros le damos por obvio, no siempre existe en términos de conocimiento, no tienen por qué saberlo tampoco, creo que es parte de lo que nosotros tenemos que trabajar. Comunicación, comunicación, comunicación. Si me permitís, ahí quisiera agregar algo que dijo Juan que me pareció súper interesante y es el involucramiento de los líderes. Él hablaba de la salud mental, es un tema difícil de abordar, no todo el mundo está preparado, entonces podemos dar la mejor cobertura, la más alta, la más espectacular, si la gente no la conoce, no está bien comunicado, no hacemos un seguimiento de eso y no baja desde los líderes, no vamos a tener una población más sana y más productiva, que es en definitiva lo que queremos. Y sale el abogado y dice, y sobre todo en tema de salud mental, una palabra maldicha y los líos en los que te podés meter. Además. Yo creo que se fue generando a lo largo de la charla, más allá de los temas cada uno, la cuestión de comunicación. Realmente es un momento, sobre todo en esta época donde se dice tanto que estamos más conectados y a la vez más solos que nunca, acompañar a la gente, liderar la conversación, que insisto, te da la posibilidad de transmitir el mensaje que querés, como querés y cuando querés. Y después, por supuesto, siendo compañías transparentes y abiertas a escuchar, creo que es algo que es súper útil para todos, para mí me lo llevo, para el auditorio ojalá también. Estamos llegando al final, si quieren hacemos una palabrita de cierre, un minutito de cierre. André, algo que quieras transmitir como para cerrar sobre qué están viendo y cómo ven el año. Creo que va a ser un año de muchos desafíos. Te puse un despot, perdón. No, no, está perfecto. Creo que como líderes dentro de las áreas de recursos humanos, sí nos desafía a estar mucho más cerca del negocio, de finanzas, y estar mucho más permeados de la realidad. Y creo que eso va a ayudar incluso dentro de recursos humanos a poder desarrollar nuestros propios perfiles. Así que, como toda crisis, es una oportunidad internamente para todas las compañías justamente esto de dar las oportunidades de desarrollo y empezar a empaparse más de otros temas que no necesariamente tengan que ser los nuestros. Y qué bueno esto de que creces vos también cuando te integrás. Qué bueno. Juli. Simplemente esto, un poco lo que veníamos hablando, fortalecer y revisar esa propuesta de valor que, como recién hablamos, tiene varias aristas, lo económico, los beneficios, el bienestar y demás. Creo que es un año desafiante, como dice André, y creo que el secreto está ahí, que los colaboradores sientan que los estamos cuidando y que tratamos de, como vos dijiste, acompañar y contener. Básicamente eso. Yo voy a traer el sueño, si me permiten. Para mí estamos en un momento bizarra en términos de, bueno, si efectivamente se desacelera la inflación y podemos empezar a soñar con niveles de inflación un poquito más, no sé, no sabría cómo llamarlos, un poco más saludables. A ver, por supuesto que todavía nos quedan, el año que viene, creo que el último pronóstico hablaba algo así de 40% de inflación, que es un montón, pero comparado a lo que venimos sería nada. De vuelta, todavía no sabemos y estoy planteando un sueño. Me parece que va a ser un momento en términos bisagra, en términos de romper la inercia y quizás volver a prácticas de esa época y decir, bueno, quizás ya no tengo que pensar en un aumento cada dos meses, son dos aumentos al año. El gran hito va a ser que terminemos con una inflación más parecida a lo que pronostiquemos, lo cual nos va a permitir planificar mejor. ¿Y cuál es la oportunidad ahí para mí? Cuando podamos poner un poquito más en orden eso, creo que, como dice André, va a ser la invitación a empezar a revisar otras cuestiones de la propuesta de valor y empezar a abarcar otros temas que estamos dejando un poco abandonados, que tiene que ver con, bueno, cómo empiezo a pagar por habilidades, cómo empiezo a incentivar la adquisición de nuevas habilidades, cómo empiezo a pagar a estas personas que están trabajando por equipos, por células. Una agenda que yo creo que la venimos impulsando a pesar de la coyuntura, pero que claramente no puede tener toda nuestra energía ni todo nuestro foco porque el contexto es difícil, ¿no? Pagar por habilidades, qué bueno, porque nada que se conecte más con tu gente y que la haga sentir importante porque le estás pagando por algo que hizo y que desarrolló. Me encantó. Juanca. Bueno, de mi lado, lo decía al principio, también lo repetía André, creo que es un momento de oportunidades, más allá de los locos que nos estamos volviendo con esto, pero me parece que es importante verlo como una oportunidad para buscar las cosas y hacerlas de una manera distinta. Y ahí vuelvo con el tema de la creatividad, me parece que eso, al final del día, es el diferencial. Sigo insistiendo y me convenzo de que a la larga todos pagamos similares, en las industrias, que todo tiende a ser más un commodity. Entonces, esa diferenciación a través de la creatividad, más el impacto que tiene la comunicación y la transparencia, sacándonos un poco lo que es el tabú de hablar de compensaciones, que lo sigue siendo, me parece que si logramos deshacernos de ese tabú, transparentar, ser muy claros, concretos, la gente lo termina valorando y eso vale más que algunos pesos o dólares, dependiendo del modelo de pago de cada empresa, que justamente que es el monto adicional. Así que yo me quedaría con esos tres puntitos. Espectacular, espectacular. Bueno, llegamos al final del panel, espero hayan disfrutado del conocimiento de estos cuatro panelistas, tanto como yo. Ahora nos vamos al coffee break y en un ratito ya seguimos con los paneles. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias.